El policía Está muy valiente Oiganlo, oiganlo Que lo metan, que lo metan ¿Cómo va a poder más él? ¡Ada, buscá mi teléfono! ¡Vivo, vivo! ¡Anda, buscá mi teléfono! ¡No me voy a tranquilizar! ¡Puta madre! ¡No gustes que te den! ¡Me estás dando más dinero, idiota! ¡Dale, grá! ¡Esto soy una verga! ¡Digue! ¡Abra, te drogas! ¡Qué es esto! Salte de ese cuerpo en el nombre de Jesús De donde te vayas del cuerpo De este esrón, lo cheques, el paso No tienes parte ni suerte En el nombre de Jesús Te reprende Al deshace de ese cuerpo En el nombre de Jesús ¡Suscríbete al canal!